el tronco está a todos lados hay una luce ahí donde está el ávila porque no se mira de noche necesitan ponerle una lucerita ahí donde está el ávila porque no se mira nada de noche porque yo las traigo, lo más fuerte es que se las ponga no te acuerdas que las compré ayer ¿en qué estáis? ¿qué significan esas letras que trae ese hijo, esa ávila? la baila, ¿cómo? loosó, 200 grados tengo llámica al culo arpato, Kiros dejado hoy no va damano no recogedor el pariente del 0 rojos pesada casi casi no es que se